¡Hola a todos! Soy Desilé y me falta un pie Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy como habéis visto en el título voy a hacer un 24 horas en silla de ruedas Aquí tenéis la silla que voy a estar utilizando, que es la misma que estuve utilizando cuando tuve mi accidente Y bueno, la verdad es que me trae recuerdos un poco raros, ni buenos ni malos Y el objetivo de este vídeo es mostrar cómo está de adaptada mi ciudad, que es Vigo, que es una de las ciudades más grandes La segunda creo más grande de toda Galicia Quería hacer el vídeo un poco para concienciar de la falta de accesibilidad que hay en la mayor parte de los sitios Y bueno, pues vosotros sabéis que yo en mi día a día no suelo utilizar la silla de ruedas Porque por suerte con mi prótesis pues puedo moverme fácilmente Pero sí que es verdad que en algún caso he tenido que utilizarla, por ejemplo cuando me hice el esguince Y también pues cuando me opede del muño tendré que utilizarla Por lo tanto, bueno, no soy un usuario habitual de silla de ruedas Pero sí que en momentos puntuales tengo que utilizarla Y quizás en un futuro pues tengo que utilizarla Así que nada, espero que os guste mucho este vídeo Antes de empezar, como siempre, invitaros a que os suscribáis a mi canal Botoncito rojo y me sigáis en las redes sociales que os las dejo por aquí Y estoy esperando a que llegue Alexis, que es la persona con la que voy a grabar este vídeo Y mientras tanto os voy a enseñar algunas cosillas Mirad, he estado haciendo mi corcho que siempre lo hago al terminar el verano Todavía me queda todo eso Como veis mi casa, bueno, es un piso pequeño y tampoco es muy accesible que digamos De hecho la silla no me entra en el baño Pero os voy a enseñar cómo está adaptado mi ducha Que eso me lo preguntáis muchísimo, venid conmigo Es que yo en mi casa normalmente si me muevo, si me aprecio, si me muevo la patacoja Que para mí es muy fácil y básicamente lo que tengo es esta silla Para poder sentarme y ducharme pues sin la protesta sentada Vale Y ahora os vais a venir conmigo porque os voy a enseñar cómo limpio la prótesis Porque ya que hoy no la voy a utilizar voy a aprovechar para limpiarla Que seguramente esté llena de mierda de la playa Pues vamos al baño de mi madre que es un poco más grande y más fácil para enseñaros Cómo limpio mi prótesis Bueno lo que más limpio es el liner, esto lo limpio todos los días Porque si no es un poco una cochinada porque esto está en contacto con la piel 24-7 Entonces como veis está lleno de mierda pero ya esto no sale porque es del uso continuado Básicamente con agua y con jabón intento pues sobre todo la parte de arriba que es donde más se ensucia Pues lavar esta parte Y esto suelo hacerlo por las noches porque así mientras duermo queda secando y por la mañana ya lo tengo limpio Entonces lo limpiamos así bien y lo secamos y ya está Bueno para la prótesis lo que vamos a hacer es que quito el zapato que tenga puesto Y voy a quitar, que por cierto le pinta las uñas de los pies, si yo todavía no hice la pedicura Le voy a quitar el pie este de plástico Que me cuesta siempre la vida Vale, ya lo tenemos fuera Y bueno no está demasiado sucio porque lo he limpiado hace poquito Pero como veis aquí tiene arenas y todo Entonces lo que vamos a hacer Pues empezar a limpiar, lo veis como sale negro Y sobre todo la rodilla por aquí Porque esta es la parte que se puede estropear si no lo limpie con agua dulce Y luego el encaje porque suele valer un poco a su voz Entonces ahora sacamos el agua del vino Y con la verdad es decir lo mismo, la solo limpiar por la noche para dejarla secando mientras duermo Pues aquí está muy bien, aquí está la tienda del sur que os la había enseñado en otro vídeo Y se está curando Voy a bajar que ya está abajo en Claudia Ahí está la guapetona de Claudia A ver que cara se queda Porque es que no me ve nunca en silla Vale, grabar y andar en silla a la vez es todo muy difícil Bueno el primer problema con los que nos encontramos es en mi edificio Como veis estaba muy adaptado porque tenía un ascensor Pero para bajar esto, bueno yo porque tengo una pierna Pero si no la pudiese mover, imposible Bueno pues olvido usar el coche de mi madre porque el mío ya lo he dejado en Madrid Que como os dije también está adaptado A ver, acompáñame Claudia ¡Ah! Lo rasco, lo rasco, espérate A ver, ven conmigo Claudia Ay, coño, hay que abrirlo Pues mi madre tiene un coche automático con el pedal que se puede cambiar Entonces en vez de ponerlo en la derecha yo lo pongo en la izquierda Esto yo no creo que cierre la verdad Desire, ven saltando un poquito ¿Entra? No ¿Entra? ¡Ay que listo! Vale, genial Quizá podríamos haberlo hecho mejor pero no pasa nada Así está bien Sí, Desi, está muy bien Bueno, por la primera parada que hemos hecho ha sido a... Bueno, yo no voy a coger nada Obviamente Venga, ven despacio No, no, no ¡No! ¡Ale! ¡Capullo! Vale Es el granito aquí Fua, ven despacio porfa Bajar va a ser guay ¡Ah, lo malo del granito! Menos mal que me llevan ¡No! Eso no, Ale Ale Ahí Lo malo del granito jajaja no hay que grabes, que se congrede como que no me grabes? si por ti bueno pues ahora estamos yendo al gran vía yo creo ¿no? que deberíamos ir a algún sitio más chulo tipo a Samil o asi, ¿puedo escoger un pitraza a Samil? ayyy vamos a Samil en pitraza nooo siii vamos a ir a Samil en pitraza bueno como habéis visto no estaba adaptada a esa bajada, asi que estamos viendo si hay otra opción yo creo que si, que tiene que haber una ramplita por aquí cerca efectivamente había por ahí una ramplita y ahora lo que tenemos que buscar es el ascensor Alex al ascensor para bajar al centro comercial apartado pues ahora mismo estamos en el pool and beer a ver si compramos algo de ropita bueno bueno ahora estamos en la playa de Samil y he venido a propósito a esta zona que es donde están los aparcamientos para personas con movilidad reducida porque os sorprendería la de veces que paso por aquí y me encuentro gente sin la tarjeta es decir sin discapacidad que aparcan estos sitios hoy no porque la verdad es que el parking está bastante vacío porque no hay mucha gente y aquí está el sitio pues vacío yo no tengo la tarjeta super bien todo muy lógico pero chicos de verdad los asientos para personas con discapacidad son para personas con discapacidad no para gente que no encuentra sitio y le apetece aparcar ahí porque le da la gana hay aquí una ramplita para acceder del parking y para acceder a la playa también tenemos una ramplita por aquí vamos por la maderita a ver qué tal bueno y para ver el atardecer hemos venido a la playa de patos no esta cual esta es panchón ah la playa panchón a ver si no se nos escapa porque llevamos un poco tarde yo creo en la playa no el sol esta playa también está adaptada la cosa que al llegar a la playa ya no hay ningún caminito ni nada mirad que bonito y nada aquí cerramos ya el vídeo el blog 24 horas en silla de ruedas espero que os haya gustado mucho acordaros de suscribirse a mi canal de seguir a mis amigos en sus redes sociales la dejo por aquí nos vemos en un próximo vídeo si os gustaría que hiciese más retos o algo así de este estilo de discapacidad ponedmelo en los comentarios adiós gracias chao chau 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 chau